Cuando te ponen un ejercicio Como este, te ponen complementario y suplementario Lo primero que tienes que hacer es saber de qué te has hablado Si no lo sabes es que has fallado mal Porque has fallado en que no te lo has aprendido si hay que te lo explicar No te lo has aprendido No, no te lo has aprendido porque has tardado 5 minutos en pensarlo Y no tienes que pensar nada Porque si no te acuerdas Vamos a hacer un ejercicio Vamos a hacer peso Que por lo visto doblar una hoja cuesta mucho Tu coges el tiro Tienes que ir el ejercicio Y si no te acuerdas hace 5 Espérate La hoja pasa una hoja Que me cago Esa no está Otra hoja Tampoco está No está Tampoco está Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar ¿Eh? ¿Dónde? Es un recuerdo Tiene que estar Ahí tu propio Si tú no lo encuentras lo voy a encontrar yo Yo lo busco Es que la diferencia está en que yo lo busco y tú no lo buscas No es que lo encuentro Yo sé que lo voy a encontrar Tú que lo vas a buscar Llevo ya Llevo ya 5 minutos buscando 6 minutos Ahí está ¿Que tardo más que tú? Llevo ya media hora Llevo ya media hora Llevo ya media hora aquí Yo llevo media hora aquí Es que Yo lo he encontrado Vale Que tarda mucho No tarda mucho Tarda un poquito no En encontrarlo Y tú puedes hacer lo mismo Pero parece que cuesta mucho esfuerzo mirar y buscar las cosas No Y no cuesta nada Pero no lo he encontrado No, no lo has encontrado porque no lo has buscado ¿Si lo he encontrado? No, no No lo has encontrado Si Ándanos más Los complementarios Venga, ¿cuándo son complementarios? Cuando los dos ángulos sumas los complementarios Muy bien ¿Y suplementarios? ¿Cómo? ¿Cuándo son suplementarios? ¿Eso no lo hemos mirado, no? No Tú me has dicho la verdad Que te has dado cuenta De mirar el ejercicio O sea que no lo has encontrado Es muy curioso ¡Anda ya! Lo que pasa es que no te quiere intencionar ¡Claro! ¡Claro! ¿Quieres decir? No te quiero ¡Claro campeón! Entonces te dan un ángulo Que es 18 grados 30 puntos Te dan el complementario que lo podías calcular tú ¿Qué sería? Sumando 90 No, sumando no, restando Como entre los dos tienen que sumar 90 Ya tendría que restar ¿Y estas dos? Tengo que hacer uno de siempre O 69, 60 ¿Que tú puedes? Hombre, para restar Como este es más grande que este Tengo que pasar un grado a 30 minutos ¡Ay! Es verdad Entonces son 30 31 grados 30 minutos ¿Vale? 30 Y si es suplementario Y si es suplementario Para saber suplementario Tengo que restar 160 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer tú con el siempre? 179 grados 60 minutos Menos 18 grados 30 minutos Con 30 Con 30 50 de centígrado ¿Qué era lo tuyo? No 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 No